No te creas que nos vamos del cole, no, 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 solo pasamos a primaria con los mayores. Papis, como veis, nosotros hemos crecido, así que en primaria nada ya de besitos. ¡Es broma! Porque sea que he llegado, creciendo paso a paso, es porque estáis siempre a mi lado. Porque sea que he llegado, creciendo paso a paso, es porque estáis siempre a mi lado. No queremos dejar a nuestros profes, no, 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 ni el patio, ni la clase, la alfombra o los rincones. Profes, gracias por todo lo aprendido, por la paciencia y por lo que hemos reído. Porque sea que he llegado, creciendo paso a paso, es porque estáis siempre a mi lado. Porque sea que he llegado, creciendo paso a paso, es porque estáis siempre a mi lado.